Entonces me hace pensar que no está infectado, simplemente y con este emblema nosotros ya podemos agarrar otra nueva skin Pelusitos, también quiero comentarles que ya hubo un hackeo a Piggy Book 2 Amigos Pelusitos, ¿cómo están? Yo soy su amigo El Peluso Y en esta ocasión vengo con ustedes para mostrarles las dos nuevas skins que trae Piggy Book 2 que vienen aquí en Shop De hecho si se fijan están las skins que ya todos conocemos de Piggy Pero aquí arribita tenemos una pequeña pestaña que dice Skins Book 2 Cuando le damos nos aparecen las nuevas pestañas, una de ellas es Rush y la otra es el oficial Doggy Pero obviamente vestido como policía Entonces vamos a utilizarlas a ver qué tal nos van Pelusitos Pues ya aquí estamos empezando este nuevo capítulo Pero ahora nosotros vamos a tratar de ser los nuevos Piggy's O al menos vamos a tratar de darles una tunda a los demás Pelusitos Para que vean ustedes cómo son estos nuevos personajes de Piggy El primero como ya lo saben es de Rush Veanlo, uy Oigan, yo tengo una teoría Pelusitos Si ustedes se acuerdan Todos los que ya están infectados Tienen los ojos color rojo Este tiene el color naranja Entonces me hace pensar que no está infectado Simplemente es por ahí un malhechor que está tratando de darnos a nosotros una tunda Está tratando de darnos a nosotros una paliza En el capítulo número uno de Piggy's Book 2 Porque cuando nosotros empezamos la historia Es este personaje el que nos está persiguiendo Y al final es Willow, la lobita La que nos trata de detener O al menos trata de detener a este personaje Para que no nos dé a nosotros una tunda Vean, yo ya estoy aquí con varios amigos Pelusitos Voy a colocar un par de trampas Toma, le voy a dar el primero aquí a este Pelusito Ven para acá, ven para acá, ven para acá Uy, se me está escapando Se me está escapando Pelusitos Voy a cerrar aquí esto Voy a colocar ahí esta trampa Ya se fue ese amigo Peluso Toma Oigan, se me hace que le... Ah no, sí Logró Oigan, sí se quedó ahí en nuestra trampa Yo pensé que se había caído del internet Pero no Sí se dio ahí una tunda con eso A ver Vamos a ver dónde están los damas Oigan Pelusitos Ya se fijaron que ahora es de noche Me llama la atención eso Porque luego también cuando estamos ahí Oigan Ya se fijaron que hasta allá hay como unos binoculares Que nos están viendo Ay Pelusitos Vamos a tener que investigar esto más a fondo Porque alguien desde arriba nos estaba viendo Ustedes lo vieron Yo lo vi Y todo el mundo lo vio por aquí A ver, ¿dónde hay más amigos Pelusitos? Se me están escapando Ay, miren Uy, ahí viene Doggy Ya me dio Doggy una tunda Ya Doggy me dio una tunda Y ya se cayó Todos los amigos Pelusitos ahí están Viendo Cómo me dio una tunda este Doggy Ahí con su Rayo láser Pues ni modo Pelusitos Así a veces pasa Ya hasta le dio por bailar a Rush Después de la tunda que le metió Doggy Ya hasta le dio ahí por bailar Pelusitos Oigan, ahí están los demás amigos Pelusitos Vengan para acá Basta de bailar Y es hora de darle una tunda ¡Toma! Oigan, ese amigo que estaba disfrazando de Minitun Ay, ven para acá amigo Pelusito Ven para acá Uy, uy, uy No te me vas a escapar Oigan, ese amigo Pelusito Se ve que es bueno, eh Como que ahí medio nos está toreando Ahí como que nos está llamando la atención Ven para acá Ven para acá Esta es una persecución Donde no vas a escapar Ven para acá Rush te va a ganar ahorita Rush te va a ganar ahorita Ven para acá Ven para acá Uy, uy, uy Se me está escapando ese amigo Peluso Se me está escapando ese amigo Peluso Y ahorita lo voy a agarrar Uy, no Me alcanzó a cerrar Yo pensé que lo había cerrado yo Se me está escapando Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá amigo Peluso Se me está escapando Se me está escapando Pelusitos Ahorita a la primera que se descuide Le vamos a dar una tunda Le vamos a... Vean, ahí ya se está descuidendo Ya se está descuidendo Vean, uy Ya se descuidó Así es Pelusitos Oigan, vamos a ver cómo es Doggy A mí la verdad me da mucha intriga Ver cómo es este Doggy Como personaje Primero vamos a equiparlo Yo ya lo compré Vamos a equiparlo Y ahora sí vamos a darle play Vamos a darle aquí a bug número 2 Y vamos a empezar a que empiece esto Oigan Pelusitos Ahora nos va a tocar modo infección Ah, me va a tocar a mí empezar la infección Pelusitos Pues vamos a ver cómo este Doggy empieza la infección No es exactamente como que lo que esperábamos Pero vamos a tratar de ver cómo va esta historia Vean Pelusitos Este Doggy Oigan, se parece muchísimo a la skin Que nosotros estaríamos en Piggy Book 1 Cuando escogíamos a Doggy Pero vean Ahí Doggy tiene los ojos también como color naranja Pero como que alrededor ya se le ven rojos Esto está como extraño No sé si está infectado O si todavía no debemos esperar que esté infectado Eso lo vamos a ver hasta que salga el siguiente capítulo Que no tenemos la menor idea cuándo va a ser Pelusitos Pero vean, mientras tanto vamos a empezar la infección Ya estamos aquí con varios amigos Pelusitos A ver, vengan para acá Porque esto va a ser rápido Pelusitos Esto es rápido A ver, esta amiga rápido hasta vino con nosotros Oigan, pero ya se fijaron ahí que es Doggy quien Utilizando su pistolita de rayos láser Es la que está dando tundas Es como Rash Que tiene su palo Y con ese nos da una tunda A ver, ahí están los demás amigos Pelusitos Uy, vean Ya todos aquí le estamos dando una tunda a todos Yo creo que nada más queda una amiga Pelusa Vean, esa ya nada más es la que queda A ver, vamos por ella Vamos a jugar un ratito con ella Ya no tiene escapatoria Pelusitos Es prácticamente imposible que pueda salir Ya de por sí jugando solo es difícil Ahora imagínense en infección Estando uno solo Y tratando de esperar el final A ver, la voy a corralar de este lado Ven para acá amiga Pelusa Ven para acá Uy, se me está escapando Se quiere escapar de su destino final No, no Solita vino a mí las Pelusos Ahí está Pelusitos ¿Qué tal les pareció esto? Oigan, pero también quiero comentarles Que hay varios skins secretos Varios skins secretos Vamos a verlos Porque esto me causa mucha intriga Primero tenemos que irnos A un nuevo servidor De este lado Pelusitos Y también les comento Que hay un servidor oculto Bueno, ya no es tan oculto Ya muchos de ustedes Ya lo conocen Este servidor Que es básicamente un roleplay Donde nosotros podemos ver Cómo hay nuevos personajes De Piggy O al menos se creen Los personajes Que van a poder salir En las nuevas series O en los nuevos capítulos De Piggy Book 2 Vean, ahí está Willow Aquí Si nos ponemos encima De esto Nos convertimos O si también queremos Por ejemplo Convertirnos En lo que es Nuestro amigo Doggy Bueno, primero tengo que Resetearme Ahí está Primero tengo que Colocarme aquí Y me puedo volver El super amigo Doggy Como ustedes lo pueden ver Pero no nada más Esto se queda aquí También hay otras skins Por ejemplo Ahí está Mimi Ahí está Robbie Ahí están varios De los personajes Que ya nosotros conocemos E incluso aquí Pelusitos Podemos ver Nada más y nada menos Que a Pony Aquí está Es el nuevo Pony Que nosotros sabemos Que sí va a salir En esta nueva temporada Pelusitos ¿Cómo tenemos que Hacerle para poder Conseguir más personajes? Bueno, primero Tenemos que entrar Al juego Y ya después aquí Podemos ir a visitar Cada uno de los personajes Pero además Hay personajes Que están generando Muchísima Muchísima Intriga Vean, son estos personajes Estos que están aquí Que no es tan sencillo Entrar en estos Yo ya por ejemplo Pude entrar a este Ahorita les voy a explicar Cómo es que pueden Ustedes entrar Y vean este personaje Que se ve ahí Como muy feo Y luego vean Este otro O este O este Este que es como Un tipo bailarina Pelusitos Uy, vean Esa amiguita Y hasta se logró convertir Bueno, ¿cómo le tenemos Que hacer? Tenemos aquí Varias opciones La primera Para poder conseguir A estos personajes Es yendo Hacia esta área Tenemos que ir De este lado Pelusitos Y aquí tenemos Como varios Varias opciones De mapas Que podemos nosotros Jugar Vamos nosotros A elegir Por ejemplo ¿Qué les parece? ¿Cuál será? Bueno, por ejemplo La ciudad Este de la ciudad Es muy conocido Sabemos qué es lo que Tenemos que hacer Para que podamos Agarrar la nueva skin Tenemos que venir De este lado Oigan, se ve muy chistoso Ahí yendo con Pony Pero con Pony Detective Tienen la mano No sé, como Un instrumento de cocina Se ve muy chistoso Pelusitos Vean, y de este lado Vean, por ejemplo Yo aquí Con esta copita Que ven ustedes aquí A la hora de que yo me acerco Se me dio como un emblema Y con este emblema Nosotros ya podemos Agarrar otra nueva skin Para que Ustedes puedan ahí Jugar con ella Puedan estar ahí Experimentando con ella La verdad es que Es muy chistoso Vean ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tener Primero que salirme Incluso Pelusitos También hay un mapa Donde nosotros Podemos entrar Y se nos hace Bastante familiar Porque ya apareció En el trailer De book Número 2 Es esta como Ciudad de nieve La verdad es que No hay mucho más Que decir aquí Pelusitos Vamos a ver Vamos a tratar de buscar A ver si hallamos algo Yo la verdad no creo Simplemente es un mapa Donde vemos como Ambientación Bastante extraña De nieve Vean Por ejemplo En este mapa Que es el centro comercial Aquí hay un pepino De hecho aquí Mis amigos pelusitos Que les mando un saludo A cada uno de ellos Aquí hay un pepino Cuando nosotros aquí Nos ponemos encima de él Nos dan un emblema Y a la hora de que Logramos tener este pepino Nos vamos de este lado Regresamos al lobby Y vean Si nosotros nos vamos Para acá Vean Ahí está el pepino Ya podemos pasar Y nos podemos convertir En pepino Pelusitos Estos son algunas De las cosas Que están haciendo Para poder hacer Como más interesante Lo que se viene De Piggy De Piggy número 2 Platiquenme ustedes Cuáles skins Son las que ya han obtenido Cuáles son las que ya han tenido Cuáles no Yo la verdad es que voy a buscar Un ratito más A ver si encuentro la skin De aquí Que se ve muy muy loca Vean pelusitos Yo encontré ya aquí En el capítulo número 12 En la primera parte Esta como bola de energía A ver me voy a acercar A ver que pasa Me están dando ya Como una Un emblema Vamos rápido Al lobby A ver Que es lo que Este emblema nos da Y vamos de nuevo Hacia las skins A ver Que otras cosas Podemos encontrar Pelusitos Ah miran Era este Doggy Returns Ay vean pelusitos Este super doggy Se ve muy loco Así es pelusitos Así es Como se está desarrollando Piggy número 2 Ya vimos ahí Las nuevas skins Ya vimos ahí A Rash Ya vimos ahí A Doggy Cuando todavía no era infectado Y era un buen agente De policía Y así es como Esto se va desarrollando Pelusitos Pelusitos También quiero comentarles Que ya hubo Un hackeo A Piggy Book 2 Con esta velocidad Apenas salió El fin de semana Y ya lo tenemos Prácticamente todo El molde En En Roblox Studio Y es que Dejen de comentarles Pelusitos Que esto es Verdaderamente grave Y verdaderamente Pues malo ¿Por qué? Porque gracias a esto Ya los que son Los abusadores Ya ven que ustedes Que hay varios juegos Que únicamente Se dedican A sacar Robux Cuando uno entra Y constantemente Cualquier acción Cualquier cosita Ya están tratando De quitarnos Robux Cuando nosotros tenemos Bueno pues Ya ocurrió Aquí en Piggy 2 Ya el molde Del capítulo Número 1 De este libro Número 2 Ya lo hicieron Ya lo hackearon De manera Muy muy rápida Y es que esto Pelusitos Lo único que va a hacer Es de que Minitun Poco a poco Deje de hacer Los capítulos Que está haciendo Con mucho esfuerzo Por supuesto No voy a colocar No voy a poner aquí Cuál es el nombre De los modelos Porque si no Pues va a haber Muchos abusadores Porque no hay otra palabra Para ellos Pelusitos Que van a intentar Hacer nuevos mapas Solamente cambiándole Algunas cosillas Pelusitos Y eso no es exactamente Lo que queremos Tengan mucho cuidado Siempre entren Al juego oficial De Piggy Creado por Minitun Porque ya vimos Que realmente Ya está esto Hackeado Ya se puede utilizar Para que Los que saben Un poquito más De programación Empiecen a generar Programas Que lo único Que tienen como intención Es quitarnos Nuestros Robux Pelusitos Ya saben Déjenme muchos likes Para que yo pueda Continuar aquí Haciendo más Investigaciones al respecto Y ver Que otras cosas Puedo yo advertirles Para que ustedes Se sigan divirtiendo Sin mayores Contratiempos Pelusitos Así que Tengan mucho cuidado De no entrar A servidores Que no son Oficiales de Piggy Pelusitos Nos vemos en otro video Déjenme aquí abajo En los comentarios Que tal les ha parecido Esta Pues este servidor Aquí medio extraño Oculto No oficial Donde estamos viendo Más skins Bastante extrañas De los personajes De Piggy También déjenme aquí abajo Si ustedes ya pudieron Pasar el capítulo Número 1 Y si ya tienen A los nuevos personajes Tanto a Rush Como a Doggy Policía Pelusitos También les recuerdo Que tengo otro canal Donde también subo Juegos muy divertidos Váyanlo a ver Porque estoy subiendo Videos muy seguido Y muy divertidos Pelusitos Nos vemos en otro video Bye, 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 bye Oigan Ya se fijaron Que hay algunos pelusitos Que tienen playeras De peluso De super fan peluso Bye pelusos Adiós